hola qué tal chicos yo soy arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos a un capítulo más del juego de soy continuamos hoy aquí en la nueva temporada y vamos por el episodio 5 titulado celos de balcón así que vamos allá ok vamos a ver por qué recordemos que al parecer esta bruja exacto se iba a convertir en esta tipa para hacerle pasar celos no vamos a ver dice miren nada más la loca de arriba sabes si está el bombón detective en su casa quítate de mi camino tenemos una cita pendiente él mismo me invitó cuando fue eso hace unos días se truncó porque tuvo que irse a una cabaña o algo así antes de la cabaña todavía recuerdo sentir algo mágico bajo sus pantalones por suerte hoy tendremos nuestra revancha eso que sentiste es el anillo de compromiso que iba a darme lo siento mucho pelito rosa pero parece que raivers no está listo para renunciar a mí por las dudas no compres el vestido de novia a ver hola mi amor tu amor es janet y te acaba de meter en tu departamento como es un hipócrita y un mujeriego sin remedio espera déjame explicarte arreglé una cita con janet pero fue antes de buscar el anillo basta no tolero una mentira más pero si bien pacta una cita no donde satín tengo que hablar con él estoy preocupado por ese chico tiene laura muy oscura no me gusta nada con quienes se anda juntando puedes dejar de ser tan hippie místico el capitán logan me aseguró que tiene está fuera de peligro a propósito que hay entre tú y ese hombre estoy saliendo con él no importa bueno no vamos a hacer descortes con el papá en este caso así que vamos a decirle estoy saliendo con él no estoy saliendo con él estamos teniendo un romance ahora mismo estoy yendo a verlo nunca me metí con tus novios pero logan no me gusta nada entonces sigues sin meterte no es asiento tuyo no lo sé esto no me gusta nada el único peligro aquí es soy la quiero fuera de nuestras vidas y lejos de mi hijo no entiendo por qué soy no me cree ni siquiera me escuchó fue muy cruel conmigo esta chica no te trata como te mereces te insulta sin dejarte explicar es muy peleadora como puedo pensar en una vida con ella si no confía en mí tal vez ella no sea la chica para ti es tan bacata yo en cambio jamás se juzgaría por un desliz no lo sé a veces siento que soy no me entiende acaso no eras más feliz siendo un mujer y eco me hubiera gustado conocerte cuando eras una máquina sexual a ver eso lo sigo haciendo y escucho ya todo esto encima se ríen en mi cara no puedo creer que raibers me haya hecho esto claro sea el tipo no ahora este va a aprovechar esto e hizo estás bien qué te pasa rey persona yo te quiero llorar no pero es que ambas cosas van a conducir a lo mismo vamos a decirle eso porque así porque raibers miran realmente me rompe el corazón una y otra vez y yo me siento una tonta o sea que cualquier cosa que dijéramos iba a llevar a esto cretino cómo va a estar cómo va a traer a una mujer estando tú aquí no te pongas mal no me gusta verte triste en este momento no me sale otra cosa me mata verte sufrir por ese farsante por supuesto que sabe de carroña aparece ahora entremos no soporto con ese muchachito de anteojos vas a dejar que te afecte y encerrarte en tu casa tienes razón no seré yo el que se oculte entremos no soporto el olor a perfume barato de esa arpía él te engaña y nosotros tenemos que escondernos tiene razón no tengo nada que ocultar nada me divierte más que irritar a ese fanfarrón se lo tiene merecido y además es cierto que tú y yo tenemos mucho de qué hablar es verdad y no pienso dejar de hacer nada por él va a aprender a ser un troglodita va a aprender que ser un troglodita trae consecuencias esté pues feliz no usted sale y el mundo se ilumina margaret al fin podemos tener nuestra cita sin que tim no se interrumpa a propósito porque fue a verlo que quería nada importante no se preocupe ahora hablemos de qué vamos a comer sushi pasta me gustan las mujeres fuertes pero me trata de tonta dígame ya mismo que le dijo a tim sin mentiras cuando se enoja florece bella como una planta carnívora al punto o lo suspendo y me exigió que nos dejemos de ver mocoso entrometido también me pidió que proteja a zoe para que esté a salvo mi hijo y su estúpida obsesión por esa tilinga podemos hablar ahora de nosotros tengo muchos planes para hoy nada de planes me puedo dar el gusto de pasear sáqueme a zoe del medio como sea hasta entonces no tengo tiempo para pensar en romance vea pues y qué hay que hacer para encender esta máquina sexual tocar los botones indicados tendré que investigarlos todos entonces y sobre todo tratarme bien te trataré como un rey del sexo sinvergüenza soy hace mucho que no estamos tú y yo a solas es cierto y pasaron tantas cosas cuéntame de tu abuelo está muy preocupado por ti no hablemos de mi abuelo ahora prefiero aprovechar para decirte que estás más bella que nunca gracias team eres muy dulce no como otros babosos que sólo piensan en sexo todo el día ya se están tirando en serio de arriba abajo no te distraigas no te gusta lo que tienes delante claro que sí me encanta tu desenfado y todavía no viste nada vea pues ahora ya va a besar seguro a ti también perra ventajera no le prestes atención besémonos eso le haría una buena lección a raiders jamás haría eso de acuerdo no 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 vamos a entrar en este juego a ver ya no soy así no soy vengativa y tú no tratas de aprovecharte de mi vulnerabilidad es verdad no sé qué estoy haciendo yo no soy así estoy haciendo lo mismo que raiders en que me convirtió te dije que raiders no era una buena influencia yo estoy contigo soy dime qué puedo hacer para qué y tú deja de actuar de niño bueno ya vete de aquí y ustedes son dos ridículos soy tiene razón qué diablos estoy haciendo déjala chillando y vamos a tu cuarto de una vez no puedo con esto ahora entre el departamento por favor yo tengo que hablar con soy a ver vamos a ver qué pasa en ese momento en me está seduciendo a raiders el plan para conseguir las lágrimas de eso están en marcha tú y marx la dejaron sola genial esa bruja ordinaria nos va a traicionar en cuanto pueda tú crees se va a quedar con la piedra y el diamante no lo creo mar siempre la está vigilando despierta marx la sigue porque la ama en secreto y no descarto que juntos nos vayamos nos vayan a traicionar ahora que lo dices eso tiene mucho sentido confieso que lo pensé más de una vez entonces tenemos que traicionar los nosotros primero que tienes en mente dejemos que emma y mars consigan el diamante y luego se lo robamos a ellos eres brillante mi perla negra lo sé mi príncipe de las tinieblas y traidores mientras se va a dañar entre ellos nos escuchó buena hora no espera no entres aún que quieres ahora es absurdo lo que estamos haciendo aún podemos arreglar esto podemos volver a ser felices eso es una pérdida de tiempo me voy a mi casa espera las cosas llegaron muy lejos por culpa de los dos resolvamos ya mismo vale pues así queramos esto ya es una tontera en serio no tengo ganas de hablar contigo ahora déjame en paz y aléjate de mi balcón que nadie te invitó por favor sobre hablemos un momento qué parte de déjame en paz no te queda clara fuera de mi vista troglodita miserable si así lo prefieres perfecto no me quedaré aquí a ser tratado como una basura no entiendo cómo pelean tanto con este en serio tengo ganas de romper todo tranquilo al menos pudiste decirle lo que piensas escuchaste no pude evitarlo pero comprobé que tú no te mereces ese maltrato entremos daré unos masajes que te quitarán todos los males si mejor mira no 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 quiero llorar aguanta soy en raibers no merece ni una sola lágrima está mejor que entre a casa no tan rápido amiguita vas a llorar hay lo que ella quiere no y ahora tim se fue y cerró la puerta del balcón es el colmo estoy encerrada aquí maldición ahora tendré que bajar por la escalera de incendios que a mírala ya ahora si vas a concentrarte en mí me debes una noche de pasión siento una furia incontenible pero voy a canalizarla dándote el mejor sexo de tu vida tu furia me prende fuego voy a hacerte ver las estrellas entonces me quedo a pasar la noche también mira pues hay ahora sí lloro lo que quería ella ven que nuestras decisiones contaste sobre tu relación con logan tú el 81 por ciento rechazaste a ti tú y el 73 por ciento y te alejaste de raibers tú y el 90 por ciento vamos con el siguiente capítulo que eso se ha puesto mucho más interesante eso ella finalmente lloro pero los chistosos sin que van a recoger las lágrimas de eso bueno que lo que está buscando esta bruja así que vengamos por el siguiente episodio titulado visita a medianoche a ver vamos a ver que sabemos que soy lloro pero a ver si pudo recoger las lágrimas me arrancaste la ropa creí que la encontraría hecha trizas encontraste tus bragas no pero te las dejo de recuerdo te las ganaste un souvenir de mi estupidez porque tan serio quieres que te cambie la cara no janet no me siento tan bien hace unos minutos decías lo contrario me siento vacío como puede serle esto a zoe si querías que me aburra lo lograste la amo y cuando discutimos me voy con otra tiene razón soy un idiota es su culpa por manipularte y destrozar tu autoestima yo en cambio solo quiero levantarla no en otro momento me habría león me había lavado la culpa pero ya no lo siento pero no quiero lastimarte a ti también con tanta honestidad nada me seca más rápido que la culpa bebé pero tranquilo ya me diste la diversión que necesitaba me he visto y debajo abrir yo creo que va a ir al balcón a tomar las lágrimas no te crees demasiado importante a raivers todo esto para conseguir una sola cosa a ver cómo se supone que tomó las lágrimas cómo puedo estar tan loca por alguien tan diferente a mí es lo que no dejo de preguntarme nos atraemos como dos polos opuestos que no pueden resistirse demasiado detalle pero cuando las cosas se ponen feas se ponen horribles y eso es lo que debería recordar sí quizás debo dejar de sostener relaciones tóxicas que hago hablando de esto contigo tú aceptaste venir solo porque estaba confundida en la calle cuando te encontré mejor me voy me preocupa que te quedes sola raivers está volviendo loca antes no eras así tenía secretos pero era feliz ahora ni secretos tengo perdí mis poderes que como gracias por el pañuelo y la escucha estoy mejor adiós tim a ver quién le escribe emma la conseguiste las conseguiste dice tengo un pañuelo lleno de lágrimas de zoe oh my god ese tipo hizo todo eso mira o sea el tipo estaba mejor dicho decidió todo no alejense ratas no puedes caminar para siempre sea razonable mar solo queremos dialogar ya escuché todo lo que tenían para decir y emma no puede saber nada de eso tienes que mantener la boca cerrada porque lo haría me creen tan idiota si hablas mueres emma te traicionará a ver vamos a ser un poco fuerte no en el de parte de estos tengo 10 matones de la mafia rusa a un llamado de distancia usa tu imaginación no serías capaz haré que te liquiden en la calle como un perro y no te atrevas a decir que no sería capaz mataré a todos los que se interpongan entre el diamante y yo te ofrecemos una alianza traicionaremos a emma juntos y yo pensaba que era pareja de este tipo a ver debí entrar podemos hablar es decir muy descarado no después de lo que le hizo ahí de frente y todavía no puede ser el cabernícola te tiene pegada el celular no sé qué hacer no sabe que lo vi lo odio y lo amas si todo junto porque no se lo dices lo peor es cerrar la garganta no sé si puedo tolerar otra guerra campal pelean a lo mejor se separen o se reconcilian ya no sé pero está pero esta incertidumbre amiga me da ganas de cambiar de canal tampoco quiero seguir cargando con esto entonces bella mismo ahora pero mírame tengo los ojos hinchados y la ropa sucia ahí nos van a poner otra vez con el poquito este de la ropa de eso ni hablar si vas a ver lo que sepa lo que se pierde sí que me vea hermosa e inalcanzable saben esto ya me está empezando a aburrir esta relación en serio chicos o sea siempre lo mismo peleanse dejan o sea no sé no sé si alguien sea capaz de aguantarse esto en la vida real tengo que hacer que me vea y le den ganas de llorar cuál es el mejor alfil ideal relajada porque después nos van a poner a exigir y ya ahora más de que me diga que no puedo si me quedo con eso sabrá que no me esforcé para él me gusta este al menos le estaré diciendo que no merece mi esfuerzo aunque quería jugar con mis sentimientos un poquito no puede ser soy a ver se ven como si nada no después de todo lo que escuchó y que supo que se acostó con otra como si nada no me mires así vengo a pedirte disculpas disculpas porque darte celos en el balcón fue muy infantil de mi parte y mi actitud cuando te vi con tim no se quedó atrás te vi ayer en tu cuarto con esa muñeca de aparador que viste fue un error me arrepentí de inmediato ahorrame los detalles no hiciste nada malo eres libre ya no tenemos nada para qué me hiciste venir entonces estás loca loca por no querer nada más contigo no sabía que todas las mujeres tenían que estar muertas por ti vine a disculparme pero ya me arrepentí eres imposible y tú eres una hipócrita sin corazón pues saldrá de tu vida así no tienes que soportarme más bien olvídate de mí de nick y de que estás y de que te ayude a recuperar tus poderes quién dijo que los quiero recuperar qué significa eso dios mío que peleas tan tontas en serio creí que raibers estaba muerto resultó ser más ingenioso de lo que creí me estás guardando información porque no vas a terapia que hay del nerd será patético pero sirvió para recolectar las lágrimas de zoe ahora qué hay que hacer esperar a la próxima noche sin luna no me escuchas si te escucho qué fue lo que hiciste con raibers para que tim juntará las lágrimas me acosté con él y debo decir que estuvo delicioso el chico estaba frustrado y convirtió su ira en creatividad me entiendes el sexo enojado es mi favorito me pidió que lo muerda y luego me puso contra la pared y no me cuentes más el pobre raibers nunca debió enamorarse de la brujita el amor siempre trae problemas y fragilidades ni lo diga qué asco por eso hace tiempo que abrace la oscuridad donde no hay amor ni nunca lo hará y nunca lo habrá no el tipo este que hay como que bueno y entonces yo qué día demoledor ni me lo digas odio cuando en el bar quedan solas dos personas y no puedo cerrar y yo cuando el amor de tu vida resulta ser un bruto insensible descansa mañana será otro día soy y ahora qué demonio fue eso soy viene del living creo que es un fantasma ahora te visitan fantasmas me pregunto quién será no pensarás ir a hablar con él a ver nos van a poner a decir en serio si vemos que debe ser por algo importante o peligroso me van a poner a decidir qué hago hay no 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 puede ser no puede ser mira que desgraciado quieren jugar con nosotros creyendo que van a meter ya la otra persona de amiga del pasado y eso no mejor me quedo aquí es demasiado peligroso todo lleva lo mismo sabemos chico así que finalmente va a aparecer la persona esa esa cosa se quedará ahí toda la noche es posible vienes a dormir conmigo qué chistoso está en serio te gustó el evento mi reina este se convirtió en mi sótano favorito de nueva york una noche agitada como entraste fuera de aquí mars quería demostrarles podrán ser muy mafiosos pero yo también puedo sorprenderlos felicitaciones ahora poder retirarte y dejarnos descansar no vine a unirme a su plan entraste en razón si nunca voy a tener a emma al menos quiero la fortuna del diamante eso si les gustó otra vez estos que quieres hablar no dormí en toda la noche porque me visitó un fantasma nueve contémosle pues porque como así no te importa recibí la visita de un fantasma y aunque no me atreví a ver quién era tuve una corazonada y pude darme cuenta a ver quiero olvidar lo de ayer y ayudarte a resolver el crimen es un asunto mágico que siento que debo cerrar además ya es parte de mí no puedo volver a mi vida si no lo resuelvo reconozco que me viene bien tu ayuda entonces seguiremos trabajando pero ya basta de planes ridículos pero ya avanzamos mucho no lo suficiente ni logan ni los tres cretinos nos sirven debemos ir por otro camino no con otro que sea el de investigar ya tuviste tu turno ahora lo haremos a mi modo hablaremos con el espíritu de nick y lo piensas ahora que no tienes poderes aunque los tuviera soy bruja no medium necesitamos a alguien con una conexión especial con la muerte y yo sé quién quién aquí se va a acabar no me digas que se va a acabar aquí una vieja amiga la llamé y vendrá a ayudarnos una vieja amiga no puedo creerlo cuando pensé que todo estaba acabado llegó llegó yo con la solución es tan fascinante como el primer día nada de eso en cuanto encontremos al culpable se acabó todo entre nosotros pero creí que me cansé de esta relación y de esta ciudad tóxica volver a san francisco a vivir como una humana normal vea pues no es mala idea señores venga nuestras decisiones amenazaste a mars con matarlo el 28 por ciento 68 por ciento no fuiste a ver de quién era la voz y le contarse a river sobre el fantasma esto se pone bueno y habla de una amiga ya dicen comentarios que hay personas que están opinando que se trataría de de la prima no que de momento se me va el nombre de ella se podría tratar de ella porque de resto otra amiga no sé si será carla pero carla no a bueno carla porque había muerto y eso no pero venga vamos a ver que nos sorprende el juego a ver quién aparece nuevamente está buena también la idea de ella de volverse a su pueblo porque si realmente esto ya está está muy muy no sé muy muy raro esta cosa con este plan y todo eso así que venga vamos a dar por aquí este capítulo espero que les haya gustado como siempre hasta la próxima chau chau